buenos días miren qué bonitas bateas están disponibles aquí todas estas bateas son hechas por facundo y aquí están disponibles aquí están los platitos muy solicitados también y aquí les muestro las bateas había muchos preguntando por las bateas pues ahorita es su oportunidad hay desde 2 3 4 5 6 y 8 kilos disponibles y los platitos o salseros se hacen envíos pues aquí en méxico y también para eeuu para que aprovechen porque lo empiezan a preguntar cuando ya no hay pues ahorita aquí están todas estas bateas han hecho por el señor facundo y su familia y aquí están disponibles las bateas ahorita les voy a mostrar más o menos la capacidad espero que vean que bonito trabajo es un trabajo artesanal los que no han visto el vídeo pues ahí busquenlo aquí en mi página en el canal de youtube cómo se hacen las bateas de donde va facundo a un arroyo y va por él por el material en este caso es un tronco esta es la batea más grande es la de 8 kilos la que ayer le tomé una foto a fabiola y esta es la que estaba en ella ven que bonita es la más grande es la de 8 kilos vean la textura que bonito el color que tiene ahí está mi celular para más información yo no doy precios aquí por facebook ya saben que pues no puedo dar porque me puede políticas de facebook no puedo pues estar ofreciendo productos aquí porque me pueden restringir la página entonces esta de 6 kilos esta batalla es de 6 kilos ya mostrarle de 8 aquí está otra de 6 kilos también a ver me voy a pasar a esta que es de 5 kilos aquí está otra de 5 esta es de 4 creo si esta es de 4 kilos entonces entonces ahí están entonces ahí están las baterías digo aquí voy de más grande a más chica esta es la de 3 kilos esta también es de 3 esta otra de 3 esta otra de 2 kilos esta otra de 2 kilos si se pueden mandar para dar las tejas esta también es de 2 kilos vean que bonitos ok ok sigue otra de 2 que es esta muy bonita las baterías aquí está otra de 2 kilos vean que bonita y aquí está otra más de 2 kilos y aquí están los salseros o platitos para comer vean que bonitos vean que bonitos esta es para comer pues un caldito vean que bonita platillitas voy a poner su salsa vean que curiosita aquí está otra más pequeña como para salsita aquí está otra aquí está otra pues hay muchas baterías chiquitas vean pues ahí mandan mi mensaje para que ponernos de acuerdo aquí en México utilizo la paquetería FedEx y en Estados Unidos el correo normal el USPS que es el más económico pues aquí están las baterías todas estas son hechas por Facundo y su familia aquí están los platitos para comerse unos frijoles caldudos un caldito un pozole menudo ya se han ido muchos a Estados Unidos muchas baterías hasta Atlanta Georgia que fueron California Arizona Nuevo México Texas señora Carmen Valentín aquí están sus platitos si me está viendo se los voy a mandar con las servilletas que están pendientes de doña Ramoncita pues aquí están los platos entonces aquí están las baterías estas cuestan 200 pesos las chiquitas son en general pues ahí están muy bien pues voy a terminar el video para que las personas que quieran una batalla pues es su oportunidad ya están curadas están bien bonitas todas vean ya está de nuevo la que como les comenté la que usó Fabiola el día de ayer en las fotos que que le tomé vean que bonito muchas gracias pues ahí nomás para que quieran apoyar al señor Facundo comprándole sus productos pues ahorita es su oportunidad vean que bonitas bateas ahí se verán todas ahí están bonito trabajo así es bueno ahí me mandan el mensaje para las personas que quieran una batea un platito salsera pues oportunidad que si han preguntado mucho pero pues no tenía y las personas que tenía pendientes se le mandan el mensaje muchas gracias bonito domingo hasta luego chau chau